Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si has llegado hasta aquí es porque te suenan las plataformas de OnlyFans y JustForFans o quieres hacerte un dinero extra y no tienes ni idea de cómo. Pues yo te la voy a explicar. Por un lado tenemos OnlyFans y por otro lado tenemos JustForFans. Las utiliza la gente para subir su propio contenido. Que puede ser en su mayoría contenido explícito porque es algo que yo me voy a dedicar a hablar. Pero también sé la gente que vende su propio contenido de otro estilo y también lo hace. Pero no es algo que yo me voy a decantar explicar. Solamente tienes que saber que el contenido que subas habrá unas personas como tú como yo que pagan una mensualidad que tú apliques a estas cuentas a cambio de poder ver todo el contenido que subes. Como yo te voy a explicar las diferencias que tienen OnlyFans y JustForFans tú tendrías que elegir la que mejor se adapte a ti. Aquí tenemos ahora lo que en manos interesa aquí. Mientras OnlyFans lo cobra un 20%, JustForFans lo cobra un 30%. Y ahora dices ¿de dónde sale este dinero? Pero bien, cuando el fan paga una mensualidad, a ti de esa mensualidad ya te están quitando el 20% que le corresponde a la plataforma. Y lo que es, el 80% de un lado va para ti y el 70% del otro también va para ti. Voy a decantarme por explicar primero OnlyFans porque JustForFans es, digamos que en la plataforma tiene más contenido y entonces nos va a llevar a un poquito más a poder explicarlo. Podemos subir historias, podemos programar la subida de contenido cuando quieres que se publique. Esto tiene un punto bastante importante y es que cuando subes contenido con el OnlyFans cada semana te va a obligar a publicar uno. Pero te va a obligar a publicar uno cuando el primer fan te pague. Porque directamente para ellos ya es como que tienes un trabajo y cada semana, si pasa más de una semana, o sea, al octavo día, te mandan un correo que te dice que si no subes el contenido te van a retirar el, o sea, van a retirar el dinero del fan a ti y se lo van a dar a él, se lo regresan o bien te cancelan la cuenta. Esto JustForFans no lo tiene. También te ofrece la posibilidad de hacer descuentos individuales a los fans que se registran tanto individualmente como en campaña que conjunta un grupo de fans que es de la cantidad que tú elijas. Una de las últimas actualizaciones es que en un mismo precio le aplicas un descuento para que se registre durante X meses en lugar de que vayas siendo mensual. Tiene un programa de referidos que cuando a una persona mande ese link se registra y ese 20% que se lleva a OnlyFans, un 5% va hacia tu cuenta. La plataforma también te da la opción de hacer en vivo, que sea lo que sea que estés haciendo ahora mismo, puedes reproducirlo. Tiene tres formas de cobro. La primera viene siendo vía Visa. Tienes que tener una tarjeta Visa que puedas colocar en la página para poder recibir los cobros. Esa es la primera. El mínimo de retirada es 20. Luego tiene otras dos formas que son las que me quedan de cobro, que son ePayments Wallet, que es un monedero electrónico que te tienes... Yo no me lo he hecho, pero te abres una cuenta por internet y a través de esa cuenta puedes recibir dinero al estilo Paypal. Luego tienes otra, que es la transferencia bancaria, que directamente pones el IVAN y en una cuestión de 3 o 5 días te llega a la cuenta bancaria. Yo la que tengo es la de la Visa. La de la Visa lo que hace, vamos, es una maravilla porque le haces clic a lo de retirar el dinero, porque aparece un botón para poder retirar el dinero, y te llega instantáneo. Puedes lanzarlo también con Twitter para que tus publicaciones que vayas subiendo, tanto las programadas como las que vayas subiendo en ese momento, se puedan mandar a Twitter y así tus fans de allí, tus seguidores, puedan poder ver que ha subido un nuevo contenido en la plataforma. Verás, cuando un fan te paga, aparece una ruletita, que dice que, bueno, que aún se está procesando el pago o algo así, ¿no? Es porque al séptimo día ya lo puedes tener como ganado y para poderlo retirar. Hay otra forma también en la que puedes acceder a hacer dinero, y es que en la misma plataforma el mensaje de texto puede tener un precio. La gente, pues, cada vez que te manda un mensaje puede llegar a pagarte si tú lo eliges así, y los fans también te pueden pedir vídeos personalizados, y eso puede tener un precio especial que tú le apliques, y es verdad que los fetiches se venden caros, y más los raros. Bueno, hasta aquí OnlyFans porque ya no tiene mucho más. El Just for Fans, como se ha dicho, te cobraba el 30% y a ti te ingresaba el 70% restante. También te deja en vivo subir historias. Está relacionada con Twitter y Tumblr, pero también tiene otras herramientas que OnlyFans no tiene. Por ejemplo, tiene un apartado en el que puedes comprar ropa del Just for Fans en las que pongan el nombre de su marca. Tanto camisas, gafas, gorras. Gafas, gorra, gorra, gafas, gorra. Tiene otra opción en la que te puedes hacer modelo exclusivo de Just for Fans. Eso quiere decir que no te puedes registrar en ninguna otra plataforma que, o sea, como OnlyFans, Xvideos, Pornhub, en ninguna en la que puedes vender. Si te dejan hacer webcam en la página de Chaturbate. Este programa de modelo exclusivo tiene ciertos beneficios en los que te dan un 5% de X publicidad que se vaya vendiendo a través de tus vídeos. Pero yo prefiero no tener exclusividad, así que no he dado a esa opción. Puedes agregar a amigos a otros modelos para poder así ver su contenido por gratis. Existe también otra opción que se llama Finder. Que el Finder es para encontrar modelos que tienes cerca de ti pues si el objetivo es que os conozcáis y hagáis contenido juntos. Tiene otra opción de explorar en la que puedes encontrar a modelos, puedes encontrar a fotógrafos de estudios. Eso está bastante interesante. Otra opción es el Bathhouse. El Bathhouse es una forma que tienen ellos de tener como su propia Netflix que solamente sirve para Estados Unidos y Canadá. Ellos reproducen el contenido que suben sus modelos en este apartado de la plataforma. Para tú subir esos vídeos tiene ciertos requisitos. Si es que no puedes salir solo en el vídeo, tiene que ser de más de 5 minutos y en Full HD, 1080 es lo que te piden. Lo reproducen en sus locales de allí de Estados Unidos y Canadá y a cambio ponen tu marca de agua para que así ganes fans y te conozcan un poco más. Cada X tiempo en el año también hacen eventos que suelen darse en Estados Unidos o en Londres, que es donde tienen más fuerza. Otra opción que tienen y también es muy interesante y es que cuando tú recibes el 70% del Jazz for Fans también tienes una opción en la que un porcentaje vaya para ciertas ONGs que están dedicadas a la salud sexual, colectivos que necesitan ayuda como las personas trans. También para trabajadores sexuales, también hay otra de soporte emocional. ¿Y por qué digo importante este apartado? Digo importante este apartado porque todo el dinero que recibimos de estas plataformas en España tiene que ser declarado a Hacienda. Para explicar el tema de Hacienda lo haré en otro vídeo, así que suscríbete, así estás aberta. En esta plataforma no puedes retirar el cobro cuando quieras, como haces con OnlyFans. Directamente cuando llegas al tope mínimo, que son 50, cuando llegue... Bueno, hay dos opciones, que tú puedes elegir que tú lo hagas automáticamente mensual o semanal. Entonces cuando llegue al mínimo, llegue el día, directamente ellos te hacen la transferencia. A mí me llegaba directamente en el mismo día que dicen. Porque cuando llega el día, dice tal día, mandamos el dinero, pum, pues ese día lo recibo. Para lograr la verificación de ambas plataformas necesitas tu pasaporte, vas a tener que enviar una foto de pasaporte y también tu cara con el pasaporte. Tienen que ser imágenes claras. Un tip para que puedas verificar lo antes posible la página es que te vayas a su cuenta de Twitter y le hables directamente para que la verifiquen. Le tendrías que mandar tu nick y tu correo electrónico. Eres tú quien decides en qué red te puedes registrar. A opinión personal, si estás comenzando ahora mismo, yo diría que te registraras en una, te hicieras un perfil en Twitter, que te dieras a conocer, y luego ya cuando tengas unos seguidores, unos fans, pues dices, pues me abro otra. Que es totalmente libre de hacer lo que te dé la gana, pero es mi consejo. En los próximos vídeos que haré, que va a ir todo relacionado sobre este estilo de cuentas, contaré con testigos que acaban de comenzar. Gente que lleva bastante tiempo hablando de sus ingresos, cómo es mejor sin mostrarse con cara, sin cara... Bueno, cómo es mejor, no, sino... ¿Cuál diferencia hay? Hay gente que está haciendo más dinero sin cara, sin rostro que muestre en el contenido que hace, y hay gente que tiene rostro y gana menos, y al contrario. Entonces tendría algunos testigos para poder hacerle entrevistas, y así poder ver, pues, a cómo le van a ellos. También existen otras redes en las que puedes hacer dinero, que son por Hub, Xvideos, Minibits, y también Xtube. De momento acabo de registrarme en ellas, entonces cuando ya tenga algo que poder tirar para poder hacer un vídeo, lo haré. Y explicaré estas redes también. Os dejo mi link de Olifans de referido para que os registréis si queréis empezar ya. Por el momento suscríbete a mi canal para estar actualizado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!